Bueno amigos, continuamos acá nuevamente con lo de las empanadas que hicieron No las hicimos todas porque... Ahí están Sigue Mateo Sigue alejando todavía ¿Qué fue así a caras? ¿Qué fue así a caras? Pero tú veas como le hagas su cara Uy, no Mateo No, tampoco Es que estaba enojado Yo estaba viendo nada más y no cerraba los ojos Y por eso tenía que decir que estaba enojado Y si me enojé un poquito Dos quemó Dos quemó Ya era... Es que solo la deje y se va a estar adentro, a ver qué hace No, ¿qué pasa? No, pero... No, pero... Acariciándolo, él estaba así que... Sí, pero no se le quemaron Muy bueno, ¿verdad? Como dicen que se... Aquí con el Eduardo abrazado Se pusieron a hablar Sí Y también solitos se fueron para adentro Ah, para adentro no Sí, ahí están las empanadas, ve Qué chicas, qué Salieron bien así como crujientes Sí Calidad Aquí no ha pasado nada No Solo... Dos se quemó Se quemó dos Ajá Y Mateo me estoy yendo sentido Sí Sí, sí Un, dos, tres, cuatro, cinco Ah, cabalitos Y dos con la llena Cierto, niña Cabalitos se fue? ¿Solo falta qué? Salsa La salsa Ya, ya es normal ¿Ya? ¿Nuestra un cuchara? Ah, sí Sí, ¿por qué? Tráganla en mi entera Óptica, qué calidadso, miren Ahí está la salsa, ven Recién salida del fuego Ah, sí Ya le caía una cañita Sí, está Ahí en la estufa estaba en la estufa Tomate Sí, es cierto en la estufa Ahí está Ahí está Ricos, miren Ay, qué bueno me va a gustar eso Están las tripas se me mueven a mí Está de pinta, ah Ay, sí ¿No se quedó el que mateo? Ah, no ¿Qué amor? ¿Vienes que se enojo de su voz y de su cara? ¿Se enojo, ah? Sí, se enojo Aunque lo trató de estimular, pero no lo puedo Agarre la onda, pues Como el que quiere más arco Ay, sí Ah, sí Ya se quemó y ya no se ajustó Mira, quedó uno de... Ah, no, pero es para la Yami La Yami no come mucho Mire usted ¿Qué, qué? ¿Sigue todavía alegando? ¿Qué quiere usted? Ah, está enojado Para ver qué quiere Chiflac Y no le adivinan a la Yami Chiflac, ¿quién? Chiflac, ¿quién? ¡Yami! Ven, amor ¿Dónde está? ¿Dónde vas a comer, amor? ¿Susilla? ¿Susilla? Deberían en sus sillas, porque... ¿Está? ¿Cómo, Yami? Es algo diferente porque ya no había sido contigo ¿No ya no? ¿La sepaja? 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 Tenía como un hoyito la mía. ¿Ahí está? No, era más chiquita. Más chiquita. Más chiquita. No era, yo creo que se fue allá porque en las otras estaban. ¿Sí? Sí, en las otras. Qué malo sea. A yo no se quería comer la mía. ¿La norma? Sí. No, es que ya no había chiquita. El que estaba presionando era él. Dice que a ella le tocó la que yo dije. ¿Y a volar? ¿No se quiere comer la chiquita? Ahí está la coca. Uy no. Mire que hace su papa. Así hacele, mira. Así no, dísele. No, 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 no. Ahí está la llena. ¿Vas a comer, nena? Ñam, ñam. Así pues, ñam, ñam. Usted hace venta de eso también. Yo hago venta. De eso también. Usted vende. Ella hace, ¿cómo se llama? Chile relleno. ¿Qué más? A mí el chile relleno. Chiquita puede ser. Pero usted hace de parte de la iglesia, ¿verdad? Ah, sí. Eso es para la iglesia. Sí. La venta no es para ellos. No. Ya llevamos un año ahí, este, luchando pues, y yo le digo a los hermanos que tenemos que echarle ganas, porque no toda la vida vamos a tener lo mismo ahí. Sí, sí. Que el último fue a Macías. Tiene que haber un cambio. Y ayer, gracias a Dios, hallaron el agua allá en el pozo. El de 16 balas. Sí. ¿Y se que es? ¿Balas de para abajo? De hondo, de profundidad. No hemos comprado ocho cubos. Falta ocho. Pero si no nos veníamos, nunca vamos a... ¿Nunca se va a lograr el pozo? No puede. Nos van a jugar bien bien. Sí, pero ahí, primeramente Dios se va. Poco a poco. Poco a poco. Poco a poco. Ajá. Sí, poco a poco, pero nos tenemos que meniar, pues, para hallar algo. Si todos nos menemos, no hay nada. No puede, no hay nada. Sí, es cierto. Tienen que meniar ustedes para la hora de Dios, pues, porque ahí es donde van a hacer el alma después, van a hacer. Ah, sí. Como estaba diciendo, lo que lo principal es el agua y un baño. Sí, porque ayer estaban diciendo que ya habían encontrado agua en el pozo y estaba bien. ¿Vas a ver el chabana ahí en el pozo también? Sí. No perdonan, Dios mío, no se me llevan. Va a ser un hombre trabajador. Sí, sí. Hoy son puras empanaditas. Sí, empanaditas, pero se ven deliciosos. Están ricas, Mateo. Ajá. ¿Quién así eso fue? ¿Quién así eso fue? ¿Quién as quemó fue? Dos quemó a mamá. Todavía sí, teo. ¿Pero te vas a estar pensando, a Mateo también se le quemaron, va? La verdad sí, vas a estar pensando en eso. Vaya, tráetela, hombre, y se las da. Una pozo, hombre. Ya vio, teo, ya viste. Todo por estar pensando en vos, se quemó su empanada. Ah, ya está. Estaba pensando en vos. ¿De la norma en qué estaba pensando en el... No, ¿por qué no quemé ni uno? ¿Usted lo pensaba en el de los bajos, todas? Ay, pero yo no estaba quemando nada. ¿Y si ella hubiera estado cosiéndolas, dijo, friéndolas? Todas las hubiera quemado. Ay, Dios. Bien, digo yo. No. Se distraen. Se distraen. Ajá. Las alzitas, ¿verdad? Sí, aquí está. Este es mío, ¿ah? Sí. Que echó con la mano el norma. Sí, es cierto. Sí, lo hizo. ¿Qué lo hizo? Las tres. Quieres un punto a la... Por eso yo le dije, la norma hizo la salsa. Ah, sí, es cierto. Ella la hizo, sí, ella la estaba haciendo. Pues disfruten, pues. Toma, mi amor, toma. Disfruten porque después voy yo. ¿Está rico? ¿Está rico, Yami? ¿Está rico? ¿Yami? ¿Está rico? Sí. Va, ya, mamá. Y como ya rato no hemos comido empanadas, entonces, ¿ah, que ya rato ya? Sí, desde ayer estaba, de que quería empanadas. ¿Quién, Teo? Y eso ya fueron las diez ya. ¿Teo? Ajá, que me acordé de las empanadas como hacían antes. Entonces, aquí, pues. Y ahí, como ya había rato de no hacer nada de empanadas, pues, me dio ganas de comer empanadas. Teo, y como vos de ayer le estás recordando a la Dayana, y la Dayana por estar pensando lo que le hiciste más de la empanada. Y ayer la empanada, por eso se le quemaron. Se quemaron, pues. Sí, es que a veces a uno le dan ganas de algo y... Mucho fuego le tenía, o sea, ¿eh? Y por eso se... En un ratito. Si es que media vez esté caliente el aceite, ayúdame. Es... Son segundos para quemar las cosas. Y por eso ya estaba esperando que se calmara lo que es el vapor del aceite para volver a echar más. Sí, sí. Y la va, yo puse a grabar, y los dos. Sí. Solo cuando llevaba dos. Teo. Se enojó, Teo, dice. ¿Qué ojotes me haces? Ayúdame. Yo tengo aquí... Ayúdame. Yo quiero más ahí, además de los nervios fríos. La Dayana ya lleva mi su boca. Ese. Teo anda enojado todavía, abuelo. Ah, no. Es que yo y usted también creo que le hice así, no se lo dio por eso. ¿No? ¿No? ¿Y él? No, pero yo estaba... Estaba esperando y él no me recibió. Ah. Él, en cambio era la Dayana. Como así juego con la Yami. Sí. Me pongo ese loquito y ahí se lo pongo ese loquito, pero es molestadera. Ella no es la Yami, ella sí se enoja. Pienso un poquito y voy a ponérmelo conmigo. Sí, es el de... Después le voy a dar una entera, pero... No, que tiene todavía. Sí. Y pues bueno, amigos, así es como ellas hicieron unas deliciosas empanadas y pues... Vamos a dejar este video por acá, espero les haya gustado y hasta la próxima. Adiós. 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 Adiós.